Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Kingdom Hearts 2 Final Mix Bueno, en el capítulo anterior terminamos el mundo de Tierra de Dragones, del mundo de Mulan Y hoy vamos a este, pero que no podemos pasar Porque tenemos que pasar primero el nivel del Anamigumi, que es Polvo de Estrellas Así que, ¡let's go! Ya empezamos, ¿Hola? Ay, ¿qué puedo decir? ¿Estás ahí? Creo que es así, no sé Yo, mi nivel de inglés es... Verdad A ver, ¿cuál me cojo? La que tenga más... Más de esto Más potencia de ataque Uh, esta Las albadros Venga, sí, venga ¡A sus órdenes! Comandantes Chip y Chop Vamos ¿No hay que hacer esto? ¿Cómo era? ¿Alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Hay alguien? No sé, no sé Bueno, da igual Indicador de vitalidad, sí Que si muero, pues se acaba el juego Es que es lo básico que tendríamos que saber, ¿no? Vale Fuera, 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 fuera Putos, putos Sois putos todos ¡No! Ay Se me han escapado un par, tío ¡Eje! Gumi y Elo ¡Ay! ¿Ah, no le puedo matar? Ah, sí, sí ¡Eh! ¡Ay! Vamos, vamos Me mola la música Estás chachi, Piruni ¡No, no te he matado, puto! Volveré a por ti Te lo prometo Vale, a ti sí Te he matado ¡Eje! Ahí había otro ¡Uh! Madre mía ¡Bien! ¡Lo matamos! ¡A ese tocho! Vale Yo voy disparando siempre, ¿sabes? ¡Chem, chem! Morid, putos ¡Ah! ¡Ah! ¡Volveré a por ti también! Malditos rojos que se quedan pegados a la pared Y no me da tiempo Es que no me da tiempo Aquí se podía ralentizar La... La... La de esto Creo que no, ¿eh? Ni... Hola, ser de... Yo no sé cuántos brazos Eh... Te estoy matando, ¿vale? Con todo mi cariño Ahí... Venga ¡Muere! ¡Uh! 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 ¿Pero me quieres dejar de... De... De dar ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Bien! Lo completamos Ruta abierta A ver ¿Qué hemos obtenido? Plano albatros Nivel 2 Plano alcon Nivel 2 Bueno, not bad Cura Arriba Se han pasado... ¡Uy! Se me han pasado muchos, ¿no? Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Dios Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora... Seguramente no me voy a acordar, ¿vale? Pero... Nada más que... Que pueda controlar a Zora En plan normal Que no haya enemigos ni nada Tengo que cambiarme la llave espada Porque... Porque... Quiero una mejor Que tengo Que es la que me dio... La que me venía con la forma valiente Explorador estelar Creo que... Pero... Se me va a olvidar Y... 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 Ya veréis Seguro que se me olvida Bueno... Estamos en el castillo de bestia ¿Vo? 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 ¡Ey! ¡Eso es el beast! ¿Qué? Quizás deberíamos observar en él. ¡Look! Castillo de Bestia. Cómo me molan las animaciones cuando son el nombre del mundo. Son súper chulas. ¡Donald! ¡Donald no! ¡Uy! Me ha venido aquí con sus primos. A pegarnos. Malditos. ¿Os voy a matar? Vale, derrótalo sin corazón. ¡Morid! ¡Oye! Ahí. Total. Nunca uso piro. Pues mira, por lo menos lo uso. Con esta gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Puto! ¡Puto! ¿Eso es que se hace algo en lo mismo! ¡Puto! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué basto! ¡Joder! ¡Hala! ¡Bestia, tío! Pasa con tu rollo ¡Que te reviento! ¡Suscríbete al canal! Vamos a preguntarle Vale No se me ha olvidado La llave espada Llave espada, llave espada Lo primero de todo Esta Que es que tiene la misma fuerza La misma magia Pero es que la habilidad me interesa más Que es combo aéreo más uno Luego Con la valiente quiero Cadena del rey A ver Una poción Me voy a poner aquí Espera Podía yo recargar Ah, mira Donald tiene un Ahí Recargar Tiene un de esto Pues le voy a comprar ¿Y Goofy? Tiene dos de armadura Y no me había dado cuenta yo O quizás porque no tenía dinero ¿Cuánto dinero tengo? Uf Tengo súper poco A ver A ver ¿Qué puedo comprar? Aumenta la fuerza Aumenta el poder De la magia Esto lo quiero para mí Vale Pues me voy a comprar yo Uno de estos Y el que tengo yo Se lo voy a dar a Donald No Siempre me equivoco Jo Vale Este para mí Y para Donald El otro niño Y este A ver Vale Helicóptero Y blanco Fijo mágico Que total No No lo uso Pero Por tenerlo Y Goofy Goofy Turbo Pues sal Creo que ya está ¿No? Todo guay Si tenemos esta Pues Vamos a seguir No tenemos nada más Que hacer aquí Así que Lo que si fuera de cámara Voy a conseguir No sé Dinero Entrenando Algo Porque Estoy un poco desprotegido ¿Qué ocurre? Me ha parecido Ver a una mujer Al final De esas escaleras A ver Si bestia Está aquí En el castillo Esa mujer Tiene que ser bella ¿Verdad? Sí Debería Y seguro Que ella sabe Que le pasa a bestia Pues vamos A buscarla Vale Vale Si por ahí Me lo estoy enseñando Muchas veces Vale Vamos a ver Es que quiero explorar todo No me quiero dejar Ningún cofre Vamos a ir fuera Malditos murciélagos Putos Quiero ir fuera Porque hay unos cofres Que quiero coger Ahí Ahí Un cofre Se lo están custodiando Unos murciélagos Ay No he visto El nick de batalla Que había aquí Bueno El nick no El nivel ¿Qué digo de nick? Hoy estoy fatal El nivel de batalla Creo que era 12 o 13 Con lo cual Vamos Bien ¿No? Vamos Normal Más sombras Vale Creo que Se han acabado Ya Los Los de estos Los cofres Pero quiero ver Por aquella puerta Si por aquí Se puede salir Ya No No creo que podamos Abrirla Vení para acá Sombras No temáis No os voy a hacer nada Ala Muerta Vale Ahora sí Vamos adentro Y vamos hacia Las escaleras De Según Quiero recordar En la peli El ala oeste Era la de bestia Entonces sería La de aquí La de la Izquierda Entonces La de bella Sería la este No sé Supongo Porque como están Al contrario Vamos a ver Por aquí De 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que no estáis aquí por eso? No. No exactamente, pero podemos echar una mano. ¿Ya que estamos aquí? ¿Bestia no te habla? Últimamente está muy raro. Los únicos que podrían saber la razón están encerrados en la mazmorra. Quisiera ayudarlos, pero... Un momento, ¿quién ha encerrado a quién? Bestia encerró a sus sirvientes. ¿Pero por qué? Eso quisiera saber yo. ¿Dónde está la mazmorra? Podéis acceder al sótano por el corredor oeste. La mazmorra está allí. Vale. Corredor oeste. Vale. Vale, es lo que he dicho yo. Tened cuidado. No te preocupes. Soy el puto dame. Omnireceta. Esto seguramente es el mapa, ¿no? El mapa, el mapa. Y nada más. Nada más de cofres. Así que vámonos hacia el ala oeste. Para ir a la mazmorra. Ah, mira que bien cofre. Ah, claro. Es que no hemos podido ir por este pasillo. Está todo la cinemática y no hemos podido. Ah, mira. Allí hay otro. Vamos a cogerlo. Un trozo de mitrilo. Y ahora sí, vamos al ala oeste. Por aquí. No es muchísimo más lujosa que la de Bella. Os estáis dejando cofres atrás. Debería de haber un camino al sótano por aquí. Vale, vamos a volver. A por los cofres. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Aquí había un cofre escondido. Aquí hay otro. Y ahí hay otro. A ver. Seguramente esta es la entrada de la mazmorra. Aquí está. Con su permiso. Eh. Vale. Trato de mover el armario. Uh, se despertó. Ahí, ahora. Vamos. Uh. Sí, sí, duérmete, duérmete. Ahí. Vamos. Ahí. Justo cuando empezaba a ponerme cómoda. ¿Puedo ayudarles? ¿Eh? ¿Qué? Oh, sí. Bella nos ha pedido que vayamos al sótano. Cielos. ¿Quieren ayudar a mis amigos? Haberlo dicho antes. Eh. Lamento haberles asustado. Yo antes era humana. Hasta que una hechicera me lanzó un hechizo. Me convirtió en un armario y al príncipe en una bestia. ¿El príncipe es bestia? ¿Bestia es un príncipe? Así es. Aunque no solía comportarse como un príncipe. Cuéntanos más sobre ese hechizo. Bien. Era una fría noche de invierno. Cuéntame más. Y eso es todo por ahora. Qué asquerosa. Estás creando hype. Oirán el resto cuando hayan rescatado a los demás. Eso les servirá de incentivo. Vaya por Dios. Pues vaya. A prisa. La mazmorra es húmeda y fría. No es un buen sitio para un reloj. ¿Un reloj? Pronto lo descubrirán. Vale. En marcha. Venga, vamos. Cuánto montón de mierda. Esto parece el trastero en vez de la mazmorra. Esto debe ser. ¿Os calmáis o qué? ¡Uhala! Vale. Toca a miniboss. Pues os vais a cagar. Joder. Vale. ¡Hala! 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 ¡Tú! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero tío. ¿Pero qué dices? Pero vamos a... ¿Pero qué me estás contando? Sí, sola, sola. No me rendiré. ¡Hola, Mickey! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mire, a Mickey le hacen súper poco de daño! ¡Ah! ¡Puto, puto, puto! A ver... ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah! ¡Muere! A ver... ¿Dónde puedo hacer la carga esta? Tranquilamente. Dios, qué pedazo de salto. ¡Pega a Mickey! ¡Ah, puto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Fulgor de vida! ¡Vale! ¡Ahí tenemos a Sora! Con un montón de murciélagos. ¡Mierda! ¡No! ¡A ese no quiero! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A la otra! ¡Ahí, a ese! ¡Vaya, por Dios! A ver, voy a ponerme la forma valiente. ¡Venga! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dios mío lo que me quitaban las... ...las gárgolas, tío! ¡Qué heavy! ¡Jopelines! ¡Ahí, morid! ¿Creéis que la mazmorra está tras esa puerta? ¡Vamos, tenemos que liberar a los sirvientes! ¡Tiene razón! ¡Adelante! ¡Ahí vamos a entrar! ¡A ver qué nos cuenten! ¡Bien! ¡Ahí vamos a entrar! ¡Ahí vamos a entrar! ¡No, no, no! ¡A ver qué nos canta! ¡Ahí vamos a entrar! ¿Qué es eso? ¿Alguien puso una espalda en ustedes, también? Sí, es cierto, escuchaste. Porque es la Enchantress. Parece que hace mucho tiempo. Fue una noche fría, luna de la noche. Una señora vieja vino al castillo y pidió a la salvación. Pero el maestro de este castillo, de hecho, es el príncipe... ¡Puede eso! ¡Puede eso en este instante! ¡Aquí! El amo no la dejó entrar. La repudió por su... Aspecto humilde. ¡Qué malvado! ¡Uy, vale! Siempre he querido hacer de Lumière. Vale, en... Porque le salió un cancento francés que me gustaba mucho. ¡Uy! Era un príncipe mal creado, tan egoísta y... ¿Cómo decirlo? ¡Juel! ¡Tío, qué guay! ¡Lumier! La anciana le dijo a nuestro amo que no debía dejarse engañar por las apariencias. Pero él no le hizo caso. Entonces la anciana se transformó. En realidad era una hermosa hechicera. Y luego convirtió al príncipe en una bestia para que su corazón fuera tan horrendo como su corazón. Y para que el castigo fuera mayor, nos hechizó a todos los del castillo. Vaya, menuda historia. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? ¡Vayamos a por la hechicera! ¡Oh, no! Ya sabemos lo que hay que hacer, pero tal cosa y como se comporta el amo ahora... Algo raro le pasa, ¿no? Es como si no pudiera confiar en nadie. No creeréis que se ha convertido en un sincorazón, ¿verdad? ¿Un sincorazón? Si ellos están metidos en esto, es preferible que estemos aquí. Encontremos a bestia. De acuerdo. Siganme, monsieur. Conozco un atajo. Vale. Pues... A ver, voy a salir, ¿vale? Porque se me va a gastar la forma. Sí, se me ha gastado. ¡Bah! Bueno. En este Kingdom Hearts es más fácil de conseguir... De aumentar la fusión. Que en el original de Play 2. O al menos yo tengo esa impresión. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. El capítulo. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad, dadle a like y suscribiros. Y seguidme en Twitter. Que como siempre digo, dejo en la cajita de descripción. Un saludo. Chau.